Gracias. Muy bien, seguimos. Fíjense que me sacó de repente Zoom. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, ya escuché. Miren, hoy me sacó de repente. Ay, no, esta cosa. ¿Qué cosa? Creo que es por lo de igual es lo que está choviendo. Vale, entonces vamos a seguir con nuestro juego. Nos falta, nos falta. Vamos a ver. Estamos. Here we go. Vamos. Entonces, tenemos Why, does or do? No. Why, do. Excellent. Do. Excellent. Ok, espéreme, es que se me, no, vamos muy, ya íbamos por la quince. Íbamos. 16. 17, 18, ahí está. Aquí íbamos. Y decíamos que era that. Yes. Excellent. Bueno, ahí va ya nuestra prueba, ¿verdad? Bueno, ahí va ya nuestra prueba, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, como ya vimos, estábamos con las information questions, pero ahora nos toca las what times, o sea, otro tipo de preguntas. No es la misma, no es la misma, ¿ok? Entonces, está esa. Luego tenemos también, ¿verdad? Diciendo, acá decimos, ¿verdad? Que, bueno, tenemos, por ejemplo, dice, las what time, aparte de las rules, que ya sabe que es camarita encendida, tenemos esas con what time. Ok, ya es algo fácil porque ya nosotros ya repasamos lo que es con what, con when, con where, con why, ya nos las podemos. Pero ahora, siendo específicos, vamos a empezar con el what time. ¿Qué quiere decir? What time, ok. ¿Qué pregunto con el what time? ¿Quién tiene una idea? What time, o sea, ¿qué hace? ¿En qué momento lo hace? ¿En qué momento lo hace? Ok, ¿en qué momento lo hace? Perfecto. Pero, tenemos para preguntar, no solo en primera persona, ¿verdad? Si no, pues, tenemos acá muchas. Por ejemplo, what did you get up at morning? What, ¿y qué vamos a hacer con estas ahorita? Ok, what time did you get up at morning? Ok, copia las horas, ¿verdad? Copia las horas, porque ahorita yo lo que voy a hacer es que usted las tiene que contestar y usted se las va a preguntar a alguien más, como lo hemos hecho siempre. Ok, así que usted lo hace, lo escribe, ¿verdad? Y luego de que ya lo tenga, lo vamos a hacer. Pero, antes que nada, para hacerlo, tiene que tener esto. Así que, yo les sugiero que copia, le voy a dar five minutes para que usted copie, ¿verdad? Five minutes. Ok. No, tres minutos, en tres minutos creo que lo han terminado. Y luego vamos a dar el tiempo para que usted conteste cada una de ellas. Ok. Y luego vamos a dar el tiempo para luego empezar a escribir your own opinions. ¡Gracias! 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 Gracias. Remember, say present when you hear your name, okay? Okay, Ana Dacey. Present. Bella Lisbeth. Present. Bianca Nathalie. Present. Boris Gerardo. Carlos Giovanni. Cristina Beatriz Artola. Present. Jessica Raquel Solano. Present. José Daniel Villanueva. Josué Leví Poca Sangre Panameño. Present. Yulisa Esperanza Cruz Turcios. Present. Lilian Esperanza. Present. Luis Edgardo. Marcelo Vladimir. Marcelo. Present teacher. Perdón, perdón. Present. Odalis Avilene. Odalis Avilene. Roxana Chamilet. Cintia Carolina. Susana Margarita. Valeria Estefanía. Present. Waldemar Alexander. Present. Yetsi María. Presente. Edith Angélica. Present. Vamos a ver. Perdón, perdón. ¿A quién no mencioné? Cintia. Es que me cortó la llamada. Que estoy teniendo problemas. Porque no hay energía. Vaya, vaya. Sí, Cintia. La mencioné. Hija, Bé. Vaya. Pues, pues, espera. En ese momento se quedó paralizado el teléfono. Vaya, está bien, Cintia. No se preocupe. Ya la vimos que está con la candelita. Vamos a ver. Una lámpara. Muy bien. A ver hasta cuándo. Ya va a regresar. Mire que esa luz. De verdad que nos está haciendo quedar mal esa luz. Mire a mí. Bueno, hoy me sacó el internado. No sé por qué. Sí, a ver hasta dónde me llega la batería, Cintia. Ay, no. Sí, la verdad es que. Está bien feo esto. Porque ya media vez empezamos el invierno. Es como que. Ni modo, ¿verdad? Tenemos muchas cosas que enfrentar. Muy bien. Vamos a ver. Permítame si alguien está enviando. Ah, vaya. Vaya, vaya, vaya. Está bien, Valeria. Don't worry. Ay, vale, vale. Voy a seguir compartiendo. Permítanme que yo no sé por qué se me ha acabado. Ok. Ok. Aquí estamos. Here we go. Está cargando. Ya le voy a parar. Ahí está. Vale. Finish. ¿Terminaron en el tiempo que les di? No. Muy poquito tiempo. Ya terminaron. Aunque sea unas cuantas han de haber terminado. Vamos a empezar entonces. Vamos a ver. Let's see. Eh, empieza. Me voy a ir hasta abajo. Let's see. Ready, Let's see? Let's see. Are you ready? Hi. Are you ready? Medio. Medio. Bye. Pero sí, medio. Vamos a hablar. Muy bien. Excellent, Let's see. Y Bella. Bella, are you there? Bella. Yeah. Bella, ¿está por ahí? Sí. Excelente. Bye, Let's see. Pregúntele la primera y usted va a responder. Así, una pregunta, una responde. Como lo hicimos ayer, ¿se recuerda? Sí. Vaya, está bien. Eso es lo que yo tengo hasta. Bueno. Ok, si no, ahí le vamos a ayudar. No se preocupe. Don't worry. Bueno, está bien. What time do you get up in the morning? I get up at 6 a.m. Excellent. Ahora, pregúntele la primera. What time do you go to bed? I get up at 4.35 a.m. Ok. Ahora, what time does school start? The school start at. Y decimos 9 o'clock, 2 o'clock. ¿Cómo dijo de estar? The school start at. What time does school start? The school start at. Muy bella. ¿Cuánto? The school start at. The school start at 7 a.m. Excellent. And continue. What time is it? ¿Qué horas son ahorita? It's a 35 p.m. o'clock. Ok. Ahora, pregúntele. What time do you go to work? I go to work at. I go to work at 6 a.m. 6 a.m. Excellent. Ahora, pregúntele. What time do you go to work at 6 a.m.? What time do you go to work at 6 a.m.? Begin. Ajá. My work is start at 7 a.m. Ok. Excellent. Ok. What? Ahora, continúa. What time does your work at? What time do you go to work at? My work and act? My work at 5 a.m. Ok. Ahora pregúntele. What time did you take a bath in the evening? No, no le he contestado. Ok, no le he contestado. Muy bien, vamos a quedar hasta ahí. Muy bien, vamos a quedar hasta ahí. Excelente, gracias. Ahora, Julissa, are you there, Juli? Yes, Juli? No. Vaya, Valeria igual está afuera, dice. A ver, Waldemar, pregúntele a Angélica. Ok. What time do you get up in the morning? I get up at 5 a.m. What time do you go to bed? I go to bed at 10 p.m. What time does school start? The school starts at 7.20 a.m. Angélica, pregúntele a usted. Oh, sorry, sorry, sorry. What time is it? What time do you go to work? I go to work at 7.40 a.m. Pregunta usted, Angélica. What time does your work begin? I start my work at 8 p.m. Ok, pregúntele a usted, Waldemar. What time does your work end? My work ends at 4 p.m. What time do you take a bath in the evening? I take a bath. I take a bath at 7 p.m. Ok. Ok, pregunta Waldemar. Yes. When do you do homework? When do you do homework? I do homework at 4.30 p.m. What time do you like to get up? I like to get up at 9 a.m. What time do you like to go to the bed at night? I like to go to bed at 11 p.m. Ok. And the last time. What time do you think high school students should go to bed? I am thinking about go to the students, go to bed at 8 p.m. Ok, excellent. Ok. Muy bien. Vamos a ver. Let's see. Lilian en, Lilian en, let's see. Lilian en Bianca. Lilian en Bianca. Go ahead. Ok, good time. Bien, empieza, perdón. Ok. Empieza yo? Yes. You, 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 you. Ok. Bianca, what time do you do bed at the morning? What time? I get up in the morning at? I get up at 6 a.m. Ok, ahora pregunte a usted, Bianca. What time do you go to the bed? I go to the bed at 11 p.m. What time does school start? What time does school start? The school starts at 7 p.m. What time is it? Uh-huh. Ahora pregunte a Bianca, what time is it? What time is it? Time is 8. Oh, 42 o'clock. Ok, ahora pregunte a usted, Lilian. What time do you go to work? What time do you go to work? I go to work 10 to the 8 a.m. What time do you go to work 10 to the 8 a.m.? What time does your work be in? My work starts at 9 a.m. Ok, pregunte a usted, Lilian. Um, perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Um, what time do you take a bed in the evening? I take a bed at the selling I.m. Ok. Ok. When do you, when do you do your homework? I do my homework at 4 a.m., 2 a.m. Ok, I do my homework at 11 a.m. Ok, ahora pregunto a usted, Lili. What time do you like to get up? Perdón. What time do you like to get up? I like to get up at 6 a.m. Ok, ahora pregunto a usted, Lili. What time do you like to go to bed at night? I like to go to bed at 11 a.m. Ok. Perdón. What time do you think high school students should go to bed? I think at 9 a.m. Ok. Ok, thank you. No sé si le pongo perdón, no sé si tengo que volver a empezar, ahí está bien. No, ahí está bien, ahí dejémoslo, ahí está bien. Ok, muy bien, thank you. Vamos con Jessica y Jessica y Daisy. Ok, Stacy, what time do you get up in the morning? I get up at 6 o'clock. What time do you go to bed? I go to bed at 11 o'clock. What time does school start? I school start at 8 o'clock. What time is it? It is 18.45. What time do you go to work? I No sé si aquí es would you work o solo I work at 8 o'clock. I work, I start work at. I start work at 8 o'clock. What time does your work be in? My work begin at 8 and a half. 8 and a half. And what time does your work in? My work at 8. Ok, excellent. What time do you take a bath in the evening? I take a bath at 6 a.m. When do you when do you do your homework? I do your homework at 7. What time do you like to get up? Get up. Get up. Get up. No sé si no la tengo. No sé cómo. Dice what time do you estamos en la did you like to go? Do you like to go to bed? What time do you like to go to bed at 7 p.m.? 8 p.m.? 7 p.m. 7 p.m. 7 p.m., excellent. Me too. Ah, yes. So early, right? Y se van a acostar. Bueno, me pasa que me voy a acostar y como que soy viejita ni me duermo. Más bien temprano. Bueno, sí, nos pasa, nos pasa. Tú me preguntas a mí ahora, la última. Ahora, ajá, la última. What time do you think? What time do you think high school students should go to bed? I think high school students should go to bed at 8 p.m.? Yes, 8 p.m. Yes, 8 o'clock. Sí, ¿verdad? Y se van a acostar bien noche. Sí. Excelente, bien. Vamos con Levi y Marcelo. Levi en Marcelo. Levi en Marcelo. Ready? Okay, estoy ready. What time do you have up in the morning? I get up at 5 a.m. What time do you go to bed? At 11 p.m. P.m., yes. What time does school start? And I go to school start at 8 p.m. What time is it? What time is it? What time is it? What time is it? I go to work at 6 a.m. What time do you go to work? I go to work at 6 a.m. I go to work at 6 a.m. What time does your work, Benny? Begin. Begin. La pronunciación. Begin. 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 I go to work at 8 a.m. 8 a.m. Okay. Is it correct, teacher? 8 o'clock. 8 o'clock p.m. Okay. Seria, what time do you take a bed the evening? I bed at 7 p.m. Okay. What do you, what do your homework? What do you do? Your homework. When do you do your homework? When do you? I do my homework. I do my homework. My homework is 8 a.m. Oh, after lunch. También podemos decir después del almuerzo, después del desayuno. Muy bien. Excelente. Continue. What time do you like to have? Get up. Es verdad. Get up. Yes. Get up. What time do you like to get up? I get up at 5 a.m. What time do you like to go to bed at night? Teacher, ahí sí me apoya porque no le, no termina esa parte. What time do you like to go to bed at night? ¿A qué hora le gustaría acostarse? I would like, podría ser, I would like to go to bed. A las 7 p.m., pero estoy en clase. A las 7 p.m., pero estoy en clase. A las 7 p.m. No, a las 7 p.m. A las 7 p.m. A las 12 p.m. A las 12 p.m. Ya no se puede p.m. Porque ya es a las 12 p.m. Ya las 12 p.m. Ya el siguiente día. Muy bien. Excelente. Vamos a ver. Y la última. What time do you think high school students should good to bed? I think at night p.m. Excelente. Muy bien. Night dice. Algo trabado. Algo trabado. Pero no, 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 ya lo contestamos. Ya le voy a hacer la observación. Muy bien. Miren, hemos terminado este ejercicio, ¿verdad? Y dentro de lo que cabe, lo han hecho bastante bien. Sí, yo sé que este ejercicio les ha costado un poco y he notado la dificultad. Pero no se, no se preocupe. Take it easy. Why? Porque empezamos. Aquí todavía no hemos visto la hora y para eso vamos ahorita. Entonces, así que era válido su pronunciación. Era válido la hora que usted me estaba diciendo. O sea, era válido ahorita todo. Muy bien. Miren, aquí está. What time is it? ¿Ok? Usted repita, por favor. What time is it? Ahí, ¿verdad? Que tenga su micrófono apagado, pero usted repítelo. What time is it? ¿Ok? What time is it? What time is it? Ok, it's it. What time is it? Ok, yo le pregunto a usted. Hey, what time is it? Ah, ok. ¿Cómo va a responder? Perfecto. Y usted va a responder de la siguiente manera. It's five past eight. ¿Qué quiere decir? Son cinco pasadas las ocho. O sea, cinco minutos. It's five minutes. Usted puede agregarle minutes. It's five minutes past eight. It's ten past eight. It's twenty minutes past eight. Cuando son las y media decimos, it's twelve and a half. ¿Verdad? One and a half. Ok. Muy bien. Acá tengo, cuando son en punto, en punto, utilizamos las ocho. Quiere decir que cuando usted esté diciendo, ah, teacher, cuando esté diciendo que son las siete cabales, tengo que decirle, teacher, que son las ocho. O'clock. Ajá. Así tal cual usted va a decir. Son las ocho. ¿Verdad? Son las ocho. Bueno. Entonces, cuando tengamos los cinco minutos. Miren. Una duda. Siempre se agregaría IN y PN junto con o'clock. No. Solo cuando. Bueno. Dependiendo, ¿verdad? Porque aquí, por ejemplo, decimos. Ok. Seven AM. Ya estamos. Seven AM. Ya sé que son siete cabales. Pero cuando decimos seven, por ejemplo, son, is two o'clock. O sea, está cabalizo. Ya no le agregamos el IM ni el PM. ¿Sí? O sea, porque sabemos que si nos está pronto. Por ejemplo, si alguien me pregunta, what time is it, teacher? Sé que estamos de noche, ¿verdad? Entonces, ok, yo le voy a responder, it's nine o'clock. O sea, son las nueve en punto. ¿Las nueve de qué? De la noche ya, por supuesto, se sabe, ¿verdad? Cuando son las horas enteras, eso utilizamos. ¿Qué es lo que dice acá? We use at last time with Kevin the time of an specific time. The glasses are at nine o'clock. The flies live at ten to three. Cuando vamos para arriba es two. Ya le voy a mencionar cuatro. Por ejemplo, dice dos y media. It's half past two. También podemos decir and a half o past two. ¿Sí? It's twelve and a half. Dos y media. Pero también, it's half past two. It's twenty-five to three. ¿Cuándo va a ser tú? ¿Cuándo va a ser tú? Fíjese bien. Tenemos el reloj. Acá, ¿ves? Voy a hacer el efecto mariposa. Cuando vamos para acá, o sea, de la una a la doce, podemos decir after, podemos decir past. After and past son válidas. After and past. Válidas. ¿Verdad? Pero, cuando vamos de la seis para la doce, digamos como que vamos para arriba de la hora. Solo decimos tú. A esa no le vamos a dar opción. ¿Sí? ¿Está claro lo que quiero llegar? Yes. Ok. Entonces, cuando vamos de la seis a la doce, o sea, que ya vamos a decir, faltan cinco para la diez, faltan veinte para la seis. Ya no podemos decir, ¿verdad? Llegamos hasta el, it's half past, seven, hasta el seis, luego del seis hacia arriba, vamos tú. Ok, faltan, por ejemplo, thirty minutes, o sea, faltan treinta minutos, thirty minutes to ten, to ten, para la diez. El tú me indica que es para, el after y el past, que es después. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, usted todo eso lo tiene que memorizar. ¿Por qué? Porque usted viene y dice, ah, ok, yo necesito decir que son las nueve y media. ¿Cómo dice que son las nueve y media? Vamos a responder, it's, no at. At lo utilizamos, como dice, plus time when giving the time on a specific event. O sea, como por ejemplo, what time that the school starts at, the school starts at, at, y ya decimos, at seven p.m. ¿Sí? O sea, estamos en lo que, estamos de acuerdo en lo que quiero hacerlo, llegar a entender. O sea, no vamos a hacerlo, o sea, muchas veces, ¿verdad? Creamos y decimos, ah, no, no, sí, sí, ya sé cómo decirlo. Pero, ¿cómo digo que faltan veinte minutos? ¿Cómo digo que falta un cuarto para las tres? Aquí es otra. Cuarto se dice quarter. It's a quarter to nine. Un cuarto a las nueve. Pero, ¿cómo digo que son las nueve y cuarto? It's quarter past nine. It's quarter past after nine. ¿Sí? ¿Me doy a entender de lo que quiero darles para entender? ¿Qué es lo que dice? We use it is, or it's, to answer a question that asks for the time right now. What time is it? It's half. It's, it is half past four. What time? It's twenty to five. ¿Ok? Veinte a las cinco. Cuando vamos del seis hacia el doce, o sea, tómelo como efecto mariposa, vamos para arriba y aquí vamos para abajo. Vea, entonces eso es lo que yo quiero que usted entienda. ¿Cuándo vamos a contestar de esta manera? Y cuando vamos a contestar de la siguiente. ¿Mire? Acá hay un ejercicio que ya lo voy a poner a hacer. Vamos a ver. Eso también. Bien, vaya, entonces acá. Me va a decir, teacher, me siento perdida. Sí, porque vamos empezando. Luego tenemos acá. What time is it? Teacher, ¿por qué dice? It's half past two. Or it's two thirty. Thirty. O thirty. Ok, thirty. ¿Por qué? Porque esta es la forma básica, simple de decir, la tos y media, la tos y veinte. It's two twenty. Pero lo decimos de una manera, o sea, prácticamente es informal. Porque cuando yo digo after, o lo estoy haciendo de la forma que es correcta. ¿Verdad? Me tiene que decir eso, ¿sí? Estamos. O sea, tiene que, ¿verdad? Tiene que. Entonces, por ejemplo, ya tenemos eso. Y usted dice, ah, ok, esta es la forma común y corriente de decirla. Fácil, vean, o sea, no, no, no me complico, lo digo de una forma fácil, pero es una forma ciertamente informal. ¿Sí? Lo decimos de una manera bien, ¿verdad? ¿Cuándo lo decimos? Pues de la manera que usted ya le estoy mostrando. Ok, muy bien. Pobre Cintia. Y la veo oscura a Cintia. Tratando de concentrarse, Cintia. Ok, muy bien. Vamos entonces a la siguiente, a la anterior. ¿Qué pasa? Y le voy a poner un ejemplo. Permítanme. Ok. Me voy a ir a esta. Acá usted dice, telling the time. Esperenme, que esto se me mueve. Telling the time. Ok, pero ¿qué me dice en telling the time? Y tengo la flechita, ¿verdad? It's half past, past, it's quarter past. Cuarto. O sea, el cuarto, el cuarto que me pasa es quarter past. Y si yo sé que ahorita está así como que, ay, teacher, viera que me siento como en la luna. Va, yo sé, pero este es un tema que lo va a tener que dominar porque esta es la continuación de mañana, ¿verdad? Así que mañana por ningún motivo. Así que mañana por ningún motivo voy a faltar. Ok. Ok. Walter, read number one. Acá. Acá. Acá está el puntero, ¿ve? Ok. It's three o'clock. Vamos con la segunda, Lilian. It's five past three. It's five past three. It's five past three. It's five past three. Ok. Levi, tres y diez. It's ten past three. Ok. Angélica, tres y quince. Tiene el micrófono apagado, Bella. Sorry, teacher. Don't worry. It's quarter past three. Ok. Jessica, tres y veinte. Tiene apagado el micrófono. Yo tengo sueño, perdón. Ya tiene sueño, ya la vimos. Ya la vamos a poner a bailar para que se le quince. Twenty, it's past three. Ok. Bianca, tres y veinte y cinco. Bianca. 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 Vaya Bianca, vaya Bianca, vaya Bianca. Ya, 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 ya le entendimos ahí el lenguaje. Ok. Vamos a ver, continuamos. Entonces, Cintia, tres y media. It's half past three. Excellent. Marcelo, tres treinta y cinco. It's twenty, five to four. Ok. Daisy, tres cuarenta. It's twenty to four. Bella, tres cincuenta. Cristina, tres cincuenta y cinco. No, vaya. It's twenty. Vaya, vaya, mi niña. Gracias, tan bella. Gracias por eso. Vamos a ver. Entonces, le vamos a decir que me ayude. Ajá, 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 vamos a ver. ¿Quién me ayuda, quién me ayuda? Yulisa. Tres cincuenta y cinco. Excellent. Jetsi, tres. Jetsi, tres. Hola. Ajá, como digo, son las tres de la tarde. It's three o four. Uh-huh. Excelente. Bianca, tres veinticinco. It's five past three. Perdón, que me estás quedando sin batería. Ah, vaya. Excelente. No se preocupe, Bianca. Gracias, gracias, gracias. Vaya, muy bien. Entonces, ahí estamos. Vea, ahora tenemos este ejercicio para usted. Acá está. A ver, ahí usted va a tener que decirme qué horas son. Pero le voy a dejar que se tome su tiempo porque ya usted tuvo que haber tomado anotes, ¿verdad? Permítame que eso se me cambie. Ahí está. Así que como usted ya tomó anotes, ¿verdad? Yo le voy a dar nada más y nada menos que tres minutos para que usted rellene todo eso y me diga. Sí, teacher. Es, son tales horas. Sí, teacher. Son tales horas. Ok, recuerde que es it. El at solo lo utilizamos cuando decimos. Por ejemplo, the English class start at. The English class start at. Y usted dice, ah, start at eight o'clock. Ahí está. Muy bien, entonces los dejo trabajando. Tres minutos. 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 Gracias. 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 ok guys the time is over number one number one it's 12 o'clock ok excellent vamos a ver lo vamos a ir rellenando si me permite ok number two what time is it what time is it number two it's three o'clock it's three o'clock ya no vamos a poner ni el y el tm ok number three what time is it seven o'clock it's seven o'clock ok y luego tenemos number four what time is it in number four five o'clock no y está fácil porque todas son o'clock ok number five what time is it in number five eight o'clock it's twelve or eight eight o'clock eight o'clock eight o'clock okay and number six what time is it in number six eleven o'clock one o'clock it's donde está mi baquito it's one o'clock twelve o'clock o eleven eleven o'clock eleven o'clock eleven o'clock excelente eleven o'clock excelente muy bien es que está durmiendo Lilia por eso yo sé que usted es que las agujas verdad nos engañan también así que vale muy bien vamos al vamos al siguiente ejercicio vamos a ver ahí está ahí está el siguiente ejercicio aquí sí usted tiene que decir y fijarse uy aquí sí y le voy a dar tres minutos igual vea en tres minutos empezamos un saludo Gracias. 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 Number one. Number one. Number one. It's. 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 Five. 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 Okay. Okay. Number two. It's. Eight. Or. It's. Half past. Eight. Excellent. Number. Three. Vamos a ver. Permítame que no lo voy llenando. Pero es que acá llenarlo es fácil porque ponemos los números. Pero decirlo es otra cosa. ¿Verdad? O sea, yo puedo llenar acá. Y ya lo tengo. Pero ¿cómo lo digo? Uy, pero. se me puse데cieran. Confía. Permítame que no se me puso. ¿Quién sabe? No, hombre, se me volvió a quedar ahí. Ok, entonces decíamos que en el número 2 es... ¿Cómo decimos ocho y media en inglés? Eight and a half o... Half past... Eight. Past eight, excelente. Ok, luego tenemos number three. ¿Qué vamos a poner en el number three? Eight and a half past eleven, excelente. ¿Qué vamos a poner en el number three? ¿Qué vamos a poner en el number three? Ok, luego tenemos abajo. ¿Qué horas son ahí? ¿Cómo digo un cuarto a las nueve? Aquí hay dos formas de leerla. Un cuarto a las nueve o nueve y cuarenta y cinco. Léanme la de la dos formas. ¿Es un cuarto a las nueve? No, no es un cuarto a las nueve. ¿Es un cuarto? Es un cuarto. It's a quarter to... Tonight. Tonight. To ten. To ten, sorry. To ten, ajá. It's a quarter to... ¿Un cuarto a las? No, teacher. Un cuarto a las nueve. No, it's a quarter to nine. Son las ocho y cuarenta y cinco, ajá. Ajá, las ocho y cuarenta y cinco, perdón. A quarter past tonight. Ajá, a quarter past night, ajá. Pero, no, no. It's a quarter. No puedo decir a quarter past night. No, it's a quarter to nine. It's a quarter to nine. Quarter to nine, exactamente. Or at night 45. O A-40. O A-40. O A-A. O A-45. Pero, ¿estará bien decir A-45? O sea, sí, vea, pero es una forma, ¿qué dijo la teacher? Informal. Informal. O sea, sí lo decimos y lo podemos escuchar, lo podemos escuchar en muchas personas. Pero, más sin embargo, es como viene siendo como un inglés informal. Ok, luego digo. Entonces, teacher, sería, it's a past 45. ¿Cómo sería entonces? A-45. It's A-45. Solamente A-45. Sí, la forma como clásica y corriente que buscamos de decirlo en inglés, ¿verdad? Vamos a ver. Ya no veo, ya no veo. Ok, dice que son la una y cuarto. ¿Cómo digo la una y cuarto? Ok, ahora tenemos otra vez un cuarto a las ocho. O 7.45. Es igual a la una y cuarto a las ocho o 7.45. Vamos abajo. Las diez y media. It's half past the 10th or 10th or 10th or 10th. Ok, excel. Luego decimos un cuarto a las cuatro. O tres y... Y la forma simple, la forma básica, así como decir. Ajá, tres, cuatro y cinco. Luego tenemos acá las... Five o'clock. Five o'clock, ya le dije la respuesta. Five o'clock, ya le dije la respuesta. Five o'clock. Excelente. Muy bien. Bueno, ahí están, ¿verdad? Las horas. Les coso. Les coso. Sosa. O sea... ¿Cómo se entiende? Ok, antes de no saber, sí, ¿verdad? Nos coso un poquito porque no sabíamos. Mire, acá nuevamente le muestro el paz. Para que usted tenga una noción. Ahí está. Para que usted tenga la idea o la noción en su cabeza. Su cabecita ahí, ¿verdad? Ando, virote ahí, pensando cómo es la hora. Cómo es la hora. Muy bien. Bueno. Vamos a nuestro... A nuestro... Ok. A nuestro libro. Information question. Ay, de esto ya estoy aburrida. Yo, ¿verdad? Porque ya la information question lo podemos, como quien dice, hasta en frijoles, al buen salvadoreño. Bueno, ¿qué va a hacer usted? A leer. Ok. Vamos a ver. Information question. ¿Algún voluntario? Hi, teacher. Ok, go ahead. What does she do on Saturday and Sunday? She visits other companies and has meetings. Todas, teacher. Todas, mi niño. Ah, ok. Ok, where does he go on Tuesday afternoon? He goes to the company's health partners. Ok, excellent. What department does our boss supervise, teacher? Supervise? Supervise. Supervise. Ok. Our boss supervise the marketing department. Department. What time does Miguel start to work? Miguel starts to work at 9 o'clock. Excellent. Thank you, Angelica. Thank you for your participation. Ok, si usted se fija, ¿verdad? Dice, what does she do on Saturday and Sunday? Y dice, she visits. Y porque aquí, teacher, sí, los verbos están raros. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién? Porque es tercera persona y está en afirmativo, tiene que llevar ese. Porque está en tercera persona. Muy bien. Uy. Ok, está en tercera persona, pero en el que vamos acá. Ok. Y si nos fijamos, she got our boss supervise. Ok. En estar. Están totalmente diferentes. Bueno. Vamos entonces en esto. Ok. Practice. A ver, vamos a practicar esto. ¿Cuánto tiene para practicarlo? Cinco minutos para practicarlo, ¿verdad? En cinco minutos empezamos a otra vez en pareja. Impair. Coge. Ok. 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 Angélica y Lilia. Go ahead. Angélica, you are Kevin. You are stuck. Okay. What do you have to do on Thursday? Yes, Lilia. Okay, teacher. Sorry. Tenía problemas con el micrófono. Don't worry, don't worry. Okay. I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not sure. What does he finish to work on Thursday? Or when does he have a free time? Okay, excellent. Thank you. Let's see. Are you listening to me? Marcelo and Waldemar. Marcelo, you are Kevin. And Albert, you are Waldemar. Okay. Okay. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I knew I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I am not so sure. What time does him feeding to work on Thursday? When does he have free time? Okay, excellent. Thank you. Let's see. Vamos con Bianca y Daisy. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it in Wales. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I am not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, excellent. Thank you. Let's see. Vamos con Jessica y Josué. Jessica and Josué. Okay. What do you have to do on Thursday? Are you there, Josué? Are you there, Josué? Roque no está. Julissa, are you there, Julie? Yes. Okay, Julie, continue, please. I have checked the production for a new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sir, what is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I am not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when he have free time? Okay, excellent. Thank you. Thank you. Let's see. Luis Edgardo and Jetsi. Luis Edgardo and Jetsi. Hola. Luis Edgardo? Creo que no está Luis Edgardo. Sí, acá estoy. Luis Edgardo, you are Kevin. Sí, acá volvió la luz. And what do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I am not so sure. What time does he finish to work on Thursday or when does he have free time? Okay, excellent. Vamos con Bella and Cynthia. Bella and Cynthia. What do you have to do? What do you have? Sorry, sorry. Two. I just check the production for the new production and write a report about it. Because I need someone to help me move some boxes and you do me a favor. Sure. Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I am not so sure. Okay, continue, Cynthia. What time does? No, I'm not sure. Okay. What time does he finish to work on Tuesday or when does he have free time? Oh, excellent. Thank you. Vamos a ver. ¿Vale? ¿Será que puede? ¿Vale? No. Bueno, vamos entonces a leerlo. ¿Verdad? Let's read and listen to teachers. So, for example, says, Kevin, what do you do? What do you have to do on Thursday? I check just, sorry, I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not sure. What time does he finish to work on Tuesday or when does he have the free time? Okay, suena como a pregunta, ¿verdad? Al final. Bastante bien para lo que lo dijeron. Bastante bien con la pronunciación. Pero habían palabritas que había notado, que noté. Que noté, ¿verdad? Sin embargo, que noté. ¿Qué les ha costado? Por ejemplo, donde dice Thursday, ¿ok? Repita ese día, por favor. Thursday. Thursday. Excellent. Thursday. Pobre. Production. 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 Ajá, muy bien. A ver, boxes. Boxes. Ajá. What does. Esa es solo. What does. What does. Ajá. Can you. You do me a favor. Can you do me a favor. Can you. Do me a favor. Favor. Can you do me a favor. Favor. Excellent. Can you do me a favor. Nice. Awesome. Can you do me a favor. What do you have to do on Thursday? What do you have to do on Thursday? What do you have to do on Thursday? Excellent. Muy bien. What is about. What is about. What is about. Now. Ahora tenemos ahí, ¿verdad? What do or does. What do or does. What do or does. Do or does. 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 Okay, number two. What does Albert have to do on Thursday? A ver. ¿Qué tenía que hacer? He. He. He checked. Ajá. The production. For a new. Product. And. Write a report. Ajá. Muy bien. Vamos a ver. Why does Kevin need help? Because. ¿Por qué necesita ayuda? Because. She needs. She needs. Moves. Bautas. Moves. Bautas. Angel. Who. Who. Do you think. That is going to help Kevin. Ayúdara. Kevin. Mr. 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 What. Mr. Ruiz. Mr. Ruiz. ¿Será que es Mr. Ruiz? Ah, no escuché la pregunta. Teacher. Okay. Who. Do you think. That is going to help Kevin. No sé a quién va a ayudar a Kevin. Albert. 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 Sí. No. Mr. Ruiz. Mr. Ruiz. ¿Qué dice? Necesita que le ayuden a mover una caja. ¿Y qué le dice Albert? Seguro. ¿Sobre qué? What does Mr. Ruiz ask that day? No, pero Kevin le pregunta qué va a hacer Mr. Ruiz. Y Albert le responde que no está seguro. Luego. Al final. Nadie le ayudó. Nadie le ayudó. Nadie le quiere ayudar a Kevin. Pobrecito. Muy bien. Number four. Albert. En teoría no le ayuda, pero es quien nos da la noción que le puede ayudar. ¿Verdad? Pobre Kevin. Nadie le quiere ayudar a mover la caja. Muy bien. Vamos a ver. Number four. What does Mr. Ruiz do on Thursday? ¿Qué hace Mr. Ruiz on Thursday? Quizá lo juega. Mr. Ruiz. Have to that. That die. No dice teacher, solo dice que no, le dice Albert que no está seguro de qué es lo que va a hacer. Ajá, entonces, ¿qué pasa? No se sabe, ¿verdad? No sabe qué es lo que realmente hace. I don't know. Ok, I don't know, dice, en su humilde opinión, dice Angélica. I don't know. Ok, bueno, tenemos otro ejercicio para ustedes. Dos minutos para que no hagas, porque esto se me mueve. Ahí está. Dos minutos. Create a question with the words and provide. Dos minutos. Piénsela. Respuesta. ¿Cómo estará organizada? Y en dos minutos, vamos a empezar. Gracias. 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 OK, the time is over. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. OK, vamos a ver. Vamos a empezar. Me pasé los dos minutos, yo bien emocionada aquí. Vamos a ver. Number one. Why does he have a meeting? Why? Does he have a meeting? He has a teacher. Me lo comí. Me lo comí, es que tengo hambre. Y ya va, miren. ¿Por qué no lo pongo como had? Porque sabemos que tercera persona, perdón, como had. Porque ya lleva el auxiliar, Das. ¿Por qué pregunta? Porque pregunta y auxiliar. ¿Por qué? Number two. A ver, number two. Where. Where? Where does. Where does. Where does, ah, ah. Where does, ah, ah? Process the payment. Where does, espéreme, perdón. Where does key. Process. Process. Ay, no se me movió. Vamos a hacerlo. Ay, miren. Qué pecado más grande. Se me borró la número 2. Ok, where? Does she process? ¿Por qué tiene que ser process y no conjugado? Depends. A ver. Vamos a hacer más grande y ahora sí lo vamos a subir. Ok, number 3. What? What qué? What does? Ingrid? Ingrid qué? What does Ingrid? What does Ingrid do one-west? Wednesday. Wednesday. Wednesday si lo tengo que poner con capital R. No. Yes. Yes, teacher. ¿Por qué? Porque es un día de la semana. O sea, es como un nombre propio. Ajá. Imagino. No. Because it's a day. Y los días de la semana se escriben con capital L. Mientras es un día de la semana. Nuestro 4. ¿Cuál es el día de la semana? O sea, es como un día de la semana. ¿Cuál es el día de la semana? dice one one employee one employee what does employee what does what does employee tengo hambre what does employee, es que no es de nada niños what does employee acquire acquire the real the real the raw material raw the raw material raw material ay no miren no lo moví no lo voy a dejar ahí porque si no no me lo van a entender when as employee ¿cuántos empleados mencionas dijimos? one one the raw material ¿cómo se llama el signo de interrogación en inglés? question mark miren me volvió vaya se lo vamos a dejar porque ahí me volvió a quedar ajá the question mark ok y una ¿será que una pregunta sin question mark está buena o no está buena? no está mala porque no es pregunta porque no podemos entender si es una pregunta o si es una oración aunque esté aunque esté verdad inicia y con qué inicia una pregunta ¿con qué inicia? hay dos cosas que son importantes de una pregunta ¿con qué inicia? aquí se lo voy a un capital letter un capital letter muy bien aquí está ¿y con qué más? hay algo que no me has dicho con una wh ahí se ve bien manchadito con una wh aquí está puede ser when puede ser what ajá mire lo puedo mover puede ser when ¿verdad? puede ser what vaya y borré todo mire ok puede ser when or what la teacher bien bella borró todo traveseando traveseando es que quería ver para qué era funcionaba y yo la apreté y no me entiendo ok entonces dos cosas bien importantes con capital letter y con wh puede ser what where how why how que es el manner how how do you say this one how how are you how do you feel today cómo te sientes cómo estás ¿verdad? cómo es el salvador how is el salvador cuántos años tiene tu abuela how old is your grandfather grandmother grandfather ¿verdad? y acá vamos a decir muchas cosas que necesitan ¿verdad? ser dichas ¿por qué? porque por ejemplo acá tenemos luego abajo si usted se fija hay un parágrafo y dice what do you do on weekends I start work at one o'clock and I prepare I prepare a day and merchandise ok wow when does your supervisor the call ok y empezamos a leer ¿verdad? empezamos a decir es lo que usted tenía que crear un diálogo pero ya estamos diciendo otra de las cosas que quiero tocar antes que se me acabe la clase miren alguien de ustedes ha tenido dificultad para entrar a plataforma que me diga teacher yo ni siquiera he entrado ¿verdad? o yo ni siquiera he trabajado en eso porque ni idea teacher cómo se trabaja en eso no nadie todos están trabajando en plataforma sí bueno yo estoy trabajando en eso Valeria incluso se puso al día ahora ok excelente ajá sí porque eso les iba a decir que tienen que ir al día con eso de las de las clases de las lecciones porque si usted no lo hace o sea recuerde que esto es acumulativo usted va acumulando ese trabajo y ojo también les mencionaba que vamos a salir el 28 teníamos la salida el 25 de agosto pero vamos a salir el 28 ¿por qué? porque anoche realmente se quedó inconclusa la clase por lo que se fue la luz entonces acá bien es importante fíjense que cuando se nos va la luz tenemos que reponer esa clase y con alumnos y otra vez entonces por esa misma razón verdad lo voy a lo voy a tener que un día vamos a hacer se lo van a informar de parte de Instafor claro yo se lo estoy comunicando porque soy la maestra la facilitadora que ustedes tienen la teacher pero también de parte de Instafor les van a estar diciendo lo mismo vaya preguntas hasta aquí chicos preguntas sobre el tema preguntas sobre el tema ¿qué hemos visto el día de ahora? como usted no tiene preguntas yo sí le voy a preguntar últimamente se están quedando callados ajá entonces yo le pregunto ¿qué ha aprendido usted? hasta aquí ¿qué ha aprendido usted? este día a ver la parte de las de las horas o sea cómo responder las horas ya tanto en inglés incluso un cuarto es decir un cuarto media hora etcétera goodnight have a sweet drink night 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 chau 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 Gracias. 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 Gracias.